1 es divisible por 4, es decir, 1 se podrá dividir exactamente entre 4, a ver veamos, 1 entre 4, ¿se puede o no se puede? No se puede dividir, ¿verdad? Porque este número es menor que este número, así que ponemos acá no, 1 no es divisible por 4. Pero al revés sí, ¿verdad? 4 sí es divisible por 1, pero en este caso no. Gracias.